qué tal bienvenidos a bolonia el mejor ciclismo regresa a gcn con el giro de la emilia 207 kilómetros con el conocido y complicado final en el circuito de san luca nos vamos al antepenúltimo paso por esta subida con jacopo mosca superviviente de la fuga del día por delante con unos segundos de ventajas sobre el resto de hombres perseguían ahí lo tienen pierre roger latour giulio chicone simone velasco y antoine tolhock mosca sería alcanzado a unos 20 kilómetros del final con casi todos los favoritos valverde nibali bernal chávez o higuita en el grupo de los candidatos al triunfo en este momento se marchaban por delante los más fuertes de este movimiento giulio chicone el italiano de trek segafredo y pierre roger latour el francés de ag2r a dos vueltas del final unos 20 kilómetros para meta tenían 20 segundos sólo era un grupo lanzado por jumbo bisman que estaba trabajando para primos rodrick alcanzado velasco también se acercaban a los hombres de cabeza de carrera este ataque de jacop fulsa en el danés de astana iba a acabar con el movimiento de chicone muy bien a ella rueda egan bernal el último ganador del tour de francia el colombiano del conjunto y no saben los poquitos corredores que pasaban ya al toque de campana tercera roble y cuarto bien situado también alejandro valverde en la bajada se movían brambila molart ulissi y también los colombianos sergio higuita y esteban chávez ese quinteto iba a comenzar la subida final a san luca con unos 15 segundos de renta sobre un grupito lanzado de nuevo por jumbo bisman ahí lo tiene en el momento en el que higuita y chávez dan alcance a los dos italianos y al francés y hay a septius el norte americano de jumbo bisman trabajando defendiendo los intereses de primos rodrick ya en san luca dentro del último kilómetro y medio daban alcance a los cinco era diego rosa el italiano del conjunto y neos sin embargo pasando por la pancarta del último kilómetro se movía primos rodrick haciendo gala de un fantástico estado de forma tres semanas después de imponerse en la vuelta a españa el esloveno con una cadencia muy elevada se marcharon solitario para sumar este importante triunfo en la edición 102 del giro de la emilia gran victoria sin duda para primos rodrick por detrás el dúo de educación first segundo el canadiense michael butch tercero el colombiano dando la palmadita sergio higuita primos rodrick segunda victoria en san luca esta temporada ya que fue el ganador de la primera etapa del giro de italia una crono que también concluyó en este santuario gran temporada sin duda para este corredor ahí por delante de butch higuita molema valverde ulyssi latour fulsanne egan bernal o brand vila nos vamos a despedir con los tres mejores del día emplazándoles a este domingo ya que tendrán el mejor resumen del gran premio bruno begueli en gcn en español hasta mañana y Gracias por ver el video.